Ahí está, ahí está, señoras y señores, Marco Garcés, Construber, Richard, extraordinario, de mucha experiencia. Ahí está, señoras y señores, están ahí. Vamos a tomar la fotografía. ¡Marco! Ahí está, Marco Garcés, señoras y señores, es Ovación del Sur, transmitiendo la partida simbólica. Vamos a escuchar alguna palabra de Marco Garcés. A ver, vamos a escuchar sus palabras. De un para todos en esta ruta, lo que va a ser un técnico, así que todos van a tener las mismas dificultadas para mañana. ¿Qué tanto sensaciones? Y bienvenido una vez más al programa. Sí, Gregory, bueno, un agradecimiento a toda la gente de Chivay, a la Alcolca, contento por esta nueva ruta. Como dices, toda la gente va a estar, todos los pilotos van a estar en una nueva ruta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, agradecer mucho a los auspiciadores. En esta oportunidad me ayudan a Editorial Coquito, a mi amigo Luca, a el puesto Lalo, a Lumaxa, a Sevilla, a Sevilla, a Sevilla, a Sevilla, a Sevilla, a Sevilla, a Sevilla y a Nueva Era para la próxima competencia. Muchos aplausos, éxitos para mí, a Marquito. Palabras emocionadas del destacado piloto Marco Garcés, a Alfredo Kawai. Vamos, Marco Rubero y Chávez. ¡Vamos, Marcos Rubero y Chávez! 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 ¡Sí, no se equivoco! Y nos vamos a recibir... ...hacen bonito viendo esta espectacular competencia. Estamos en el punto de partida del primer especial Rally Colca, que organiza el Automóvil Club Arequipa. Marco Garcés, piloto de mucha experiencia. Agradezco a su auspiciador, editorial Coquito de Vereíto Zapata de Arequipa. Se ve llanta repuesto Lalo Lumaxa Piloto Roy Mayua presenta en Radio Colca Gracias a Trotel Performance Con Auto Perú 4, 3, 2, 1 Y da 137 De Marco Garcés Rumbo, 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 rumbo Rumbo, rumbo A Pinchollo A la última curva Vamos a ver de quién se trata Coochie a la vista Corimoto Dos máquinas Dos máquinas Aquí la otra máquina La 637 Que le va dando el alcance Ahí peligrosamente La 637 Marco Garcés Guillermo Bellido Pasaba muy cerca A unos 10 metros Aproximadamente No, 5 inclusive Pasaba Y pasó Una máquina de color blanco Aquí viene otra máquina Cochalavista Aquí pasa el 637 Marco Garcés Con Ruberly Chávez Destacado piloto Con mucha experiencia Cochalavista Repuesto Corimoto Aquí va a pasar Señora 637 Marco Garcés Rumbo a Pinchollo Vamos a ver Está cercano Hace poco a poco Nuestro punto Donde nosotros Nos ubicamos Cochie a la vista Repuesto Corimoto Ahí a lo lejos Estamos divisando Cochie a la vista Repuesto Corimoto Aquí se va acercando El camino Hace un paso Con un momento De transmisión Piloto José Luis Zanca Representante Transporte Pinch Presente Rally Colca Cochalavista Bahía El 637 Tuvo que frenar Ahí Mucha velocidad Marco Garcés Acompañado Con Ruberly Será parte Ahí está De presidencia Como creo Para el equipo Bruno Ceballos Bayón Está siendo ¿Veis? ¿Veis? A ver Los presentes También Por parte De la municipalidad Distrital De Cabana Colby Y También Los presentes En unos segundos más Por parte De la asociación Sumaxara Primero vamos Con la entrega Entonces De los presentes Por parte De la municipalidad Distrital De Cabana Colby Nuevamente Llamar Alcalde Provincial De Cayoma Alfonso En primer lugar Marco Garcés Rubenio Chávez En segundo lugar Guillermo Guilio Frank Medina Muchas gracias Muchachos Y los esperamos En la tercera fecha Felicidades Ovasión Ovasión del sur Ahí Muchas gracias Con la sumaxara A ver La foto final Miembra Miembra Vamos a La mía para acá Ahí está Miembra Es el puesto En la general Todavía se los tiene En la general Para Bien Llamamos En esta primera Edición Del rally Solta 2023 Y la entrega De los presentes Gracias A la Municipalidad Distrital De Cabana ¿Cómo estás Marco? Un placer Tenerte En la comunicación Del sur Aquí en vivo En directo Desde Cabana Conde Muchito acá Gracias por la entrevista Tú siempre Cubriendo Cubriendo el deporte Como lo dice tu eslogan ¿No? Donde está el deporte Está ovación del sur Te felicito Por ese empeño Por ese profesionalismo Que Que le das A tu profesión Valga la redundancia En este lindo deporte Bueno Hoy Va a ser una linda Fiesta deportiva En un sitio turístico Maravilloso Después del Cusco Donde es la primera Zona turística Viene en Arequipa Pero precisamente Para ver todos estos Sitios donde estamos Ubicados ¿No? Sí, sí, sí Bueno El Colca Es mucha Una maravilla ¿No? Una maravilla Una zona Turística Muy concurrida Tiene Tiene pues El cañón Uno de los cañones Más profundos Del mundo Los cóndores Y mucha Es un paisaje Espectacular En primer lugar Te deseamos De parte de Ovasión Del Sur Que te diviertas bien Que termines la carrera Y Quiero que Menciones a las empresas Que hacen posible Tu presencia En esta segunda fecha Del campeonato Si taller A mi amigo Luca De Editorial Coquito En representación De su abuelo Luca Benavente Un saludo A mi amigo Lalo A Lumaxa Que bueno No tenemos el logo En el auto Pero es una empresa Con la cual Vamos a trabajar En caminos del Inca Y agradecer ¿No? A algunas empresas Este Menores Que hemos Con las que hemos Compartido aquí En 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 Chivay ¿No? Al Al restaurante Yarabí Y a Incafé Restaurant Bueno Te envía Un saludo especial Un piloto Que iba a estar Acá en esta carrera Pero que Por razones De fuerza mayor No estará William Oporto Romero Te saluda Y te desea Lo mejor En esta competencia Un mensaje para él Muchas gracias Por el saludo William Lamentable Lo que te sucedió Bueno Así son las cosas Esperemos verte ya Para la siguiente competencia Bueno Éxito en tu participación Nos vemos en la ruta Muchas gracias